Matías ¡Bio! ¿Bondí hago el hotel? ¡Bendío Valentí! ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Ya estamos trabajando un poco Bueno. ¿Así me gusta? No, yo así... ¿Cómo anda hoy? No, complicado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y ando corto de plata, me echaron del trabajo y le debo el banco. Oh, pero ustedes tienen un montón de problemas. Y bueno, eso es lo que pasa por perder tiempo. Ok, pero bueno, ¿y el tiempo es mejor o no, Valentín? No, 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 el problema lo tengo yo. Bueno, yo, solamente yo. ¿Qué problema tiene? Sí. ¿Puede saber, no? Sí, pero qué sé yo. Tengo problemas porque compre, 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 compre. Y para comprar pero mismo al tiempo, yo siento que ese comprar me alivia. Siento que es un impulso, algo que me da ganas, ganas de comprar y me quiero más, quiero más. Pero bueno, qué sé yo. Yo creo que también es bueno porque por lo menos yo voy comprando y voy juntando algo, pero al mismo tiempo me estoy quedando sin plata, como ya vio. No le voy a poder pagar, este, espiado. Si me puede dar. Sí, ¿cómo le vamos a dar? ¿Qué es eso? Yo, que no tengo dinero para comprarle, así que igual. ¿Me podrá quitar todo esto? Sí, bueno. ¿Y cómo no le voy a quitarle? ¿Eh? ¿Hasta cuándo sería? ¿Hasta cuándo sería? Y por tiempo indefinido porque como ya dije, no tengo trabajo por perder tiempo, por estar en los supermercados, o estar en los shopping y no pagar de comprar, metido en el banco. Así que me es un problema. ¿Qué va? ¿Un problema grave? No, es bastante grave porque vivo todo el tiempo apostado. ¿Eso qué vendría a ser? ¿Una adicción? Una adicción, sí, es una adicción. Muchos me creo que me la tengo que tratar. Yo, como les digo, lo repetí, para mí tiene un pro y un contra. Al contra es que este se canta, está la manita. Y la buena es que por lo menos tenés de todo un poco. Y de todo un poco algo te puede salvar, algo de día. ¿Qué sé yo? Yo lo veo de esa manera, pero yo le hago el favor. No, yo ya le voy a venir a pagar. Tome mi palabra y yo le voy a venir a pagar. Nada más que... Bueno, saludos, Valente. Te le llamo más gracias. Muchas gracias por la atención. ¿Por qué, señor? Qué lástima, ¿eh? Tiene varios problemas por el muchacho. Últimamente se está produciendo un problema, como el que acabamos de ver ahora en la actuación, que es una representación clara de que es una clase de droga, por decirlo de una forma. Más que nada, una adicción sería la palabra correcta, porque no afecta físicamente o ver a una persona así, sino que afecta a los números económicamente de un país. Se ha dado una estimación, se ha sacado el porcentaje de la gente que debe en el banco y por qué debe y la situación en la que está pasando. Mayormente son mujeres, lo hacen por llenar un vacío emocional que tienen en ellos, que su liberación o su mejor forma de liberar eso es comprarlo. Bueno, desde ya cuando uno ve a una persona así o algo, la mejor forma es tratarlo y llevarlo en centro de atención. Desde ya muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!